¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Antes de seguir, deciros que puede participar cualquier persona, da igual que seáis de U-West, de LAN o de LAS, ¿vale? Puede participar cualquier persona. También deciros que el sorteo es muy corto, ¿vale? Los pasos son... son muy pocos pasos, los hay que hacer. Y en menos de un minuto puedes entrar en el sorteo, ¿vale? Así que bueno, sería quitarte un minuto de tu vida, tampoco pasa nada, ¿no? Así que nada, vamos a empezar con los pasos. Paso número 1. Suscribiros a mi canal de YouTube y activar la campanita, ¿vale? La campanita sale al lado del botón de suscribirse y una vez la activéis os saldrá lo que veis en pantalla, ¿vale? Notificaciones de Gaope y entonces te saldrá todas destacadas o ninguna. Tenéis que poner todas, ¿vale? Marcar la casilla de todas y luego debajo donde pone incluir las publicaciones del creador tenéis que dejar el tick puesto, ¿vale? Ni más ni menos. Entonces le deis a guardar y ya está. Así te notifica cuando subo gameplays, cuando hago directos o cuando doy algún comunicado como cuando diga el comunicado del propio ganador, ¿vale? Paso número 2. Dar like a este vídeo, ¿vale? Cosa que se agradece de corazón. Dejar un comentario con el nick que tenéis en el LoL y vuestro servidor, ¿vale? Si sois de West, de Lano o de Lash, justo junto con vuestro nick del perfil. Y también compartir este vídeo en alguna de las redes sociales, ¿vale? Seguirme en alguna de las redes sociales. Facebook, Twitter o Instagram. La que queráis o las que queráis. Como si me queréis seguir a las 3, ¿vale? Tenéis toda esa información en la descripción, ¿vale? Tenéis todos los links y ya está. Ese es el paso 2. Y el paso número 3, ¿vale? Seguidme en mi canal de tweets. El link lo encontraréis en la descripción y en los comentarios, ¿vale? Activáis la campanita para recién notificaciones de cuando hago directos, ¿vale? De cuando haga directos. Y me podéis agregar como amigo porque yo acepto a todo el mundo. Así que, sin problemas. Dicho todo esto, ya son solo esos pasos. Lo que hay que hacer. Yo creo que te lleva incluso menos de un minuto. Te llevan unos cuantos segundos y ya está. Y luego ya todo esto que voy a decir es opcional, ¿vale? Ya sabéis que en la descripción también tengo unos grupos de WhatsApp. Tengo grupos de WhatsApp para el canal, ¿vale? La gente que se mete en esos grupos de WhatsApp, pensad que solo se habla del LOL y de mi canal. Y ya está, ¿vale? No nada de palabras groseras, nada de fotos que no tengan que ver con el tema, etcétera, etcétera, ¿vale? Nada de humor negro porque no todo el mundo tiene el mismo tipo de humor, etcétera. Pero bueno, os pondré varios grupos de WhatsApp, ¿vale? Porque sí que hay algunos que están llenos, otros que no y tal. Deciros que solo puede haber una persona por grupo, ¿vale? No os metéis en los siete grupos la misma persona. Solo uno, una persona en un grupo, ¿vale? Y deciros también que ha abierto un grupo de Telegram, ¿vale? Os la dejaré en la descripción por si os interesa. Están en el grupo de Telegram, ¿vale? Sé que no todo el mundo utiliza Telegram, pero bueno, lo he hecho y tal porque hay gente que le gusta más Telegram. Y sí que es verdad que Telegram mola más. Así que ahí tenéis el grupo de Telegram en la descripción también. Y poco más que deciros, toda la información la tenéis en la descripción por si no os ha quedado algo claro y tal. Y deciros que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, ¿vale? Se agradece de corazón que compartáis el vídeo, el tema de los likes a los vídeos. Os agradezco de corazón que os veáis mis vídeos, que me apoyéis. Y últimamente se nota bastante, estamos casi a punto de llegar a 100.000 subs, a 100.000 suscriptores. Y bueno, era la meta que tenía ahí con el tema del canal y quizá la consiga. Así que pues eso, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Y antes de irme, deciros que el sorteo termina el 10 de agosto, ¿vale? Ya cuando acabe el 10, pues diré el ganador del sorteo. Y lo diré por los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, en el propio vídeo. Dar un comunicado en la pestaña de comunidad del canal, etc. Por eso os digo que activéis las notificaciones de la campanita de YouTube y le deis a todas. Para que todos estos mensajes os salgan. Y por último ya también deciros que podéis o bien suscribirte a mi canal de Twitch de manera gratuita para recibir un regalo, ¿vale? De gratis. Sí que es verdad que tardo muchísimo en darlo. Eso que sí que es verdad, a veces tardo meses y meses. Pero bueno, al final los termino dando. Y eso te puedes sugerir de manera gratuita en Twitch utilizando Twitch Prime, ¿vale? Y para los que quieran ayudarme de verdad en YouTube, también os podéis hacer socios de mi canal de YouTube, ¿vale? Tendréis una... Bueno, saldrá en el chat. En el chat, sí, en el chat de los directos os saldrá la carita gaope. Vuestro nombre saldrá como en plan a color. Tendréis unos privilegios. Tendréis emoticonos que la gente no puede usar y similar, ¿vale? Ya sabéis lo que es hacerse socio. Y evidentemente a la hora de jugar en un servidor tendréis prioridad a la hora de... Yo suelo jugar con subs. Así que tendréis prioridad los socios del canal antes que los demás, evidentemente, ¿vale? Pero con esto, bueno, deciros que de verdad muchas gracias por todo vuestro apoyo. Todo un placer. Y hasta el siguiente sorteo.